Pero ya sé que esto es así Cuando actúo a Mandila Tengo que ser un tío Ay, mamí, no Tengo que ser un tío Tengo que ser un tío Ay, mamí, no Para tropicinar No te lo sé Tengo que ser un tío Ay, mamí, no Más información www.más.org 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 Gracias por ver el video.